Y bueno, como bien dices, por partes del mundo. Oye, que los de Jaén no se quedan atrás, ¿eh? A ver, perdón, ¿qué dice usted? Hombre. Que los de Jaén no se quedan atrás, los carnavales. ¿Hay carnavales en Jaén o qué? Sí, señor, sí, sí. Yo soy carnavalero de Jaén, el segundo más gracioso soy yo. El primero es Antonio, que tiene una copistería. Muy gracioso es, el mejor es él. Yo soy el segundo. Es verdad que los carnavales de Jaén están bien. Oye, yo soy de Jaén, ¿qué voy a decir? Pues están muy bien. Claro que sí, porque también tenemos mucho arte, ¿o no? Eso es, no os riáis, no os riáis. Eso es, eso es. ¿Ves cómo se ríen? Somos graciosos. Muy graciosos. Lo que pasa es que, bueno, son diferentes, pero ya me gustan a mí a ver a los gaditanos en la época de ensayo de los carnavales. Que a nosotros nos pillan la campaña de la aceituna. Hombre, noviembre, claro, noviembre. Hombre, noviembre, diciembre y enero. Con un pito en los pies y en la vara en la otra, dándole que te pego. Ya me gustaría veros vosotros ensayar así. Nosotros en los ensayos comemos aceitunas. Bueno, si te vale la relación. Nosotros de hecho nos riamos para adentro. Claro. Nos riamos para adentro. Ahora mismo, no lo parece, pero me estoy partiendo el culo de risa. Sí, señor, me estoy imaginando a esta señora bareando, vestida de fallera, me la estoy imaginando la misma. Y es muy gracioso. Y de Asturiana. O de Asturiana, que es de Asturiana, efectivamente. Pues de Asturiana me estoy... Que no sé cómo se viste uno de Asturiana, pero bueno. Porque me viene muy chica y no me ha llegado a probar el cae nunca. También quiere ser famosa ella. ¿Ves tú? Porque somos interior. Y ya lo dice nuestro lema, Jaén para irse interior. Para irse interior, claro que sí. Bueno, yo puedo dar fe que en Jaén hay comparsa, hay chirigota. Sí, se hace concurso y puede ganar de cualquier sitio. Seas de Jaén, de Cádiz, de Ciudad Real, de Valencia no. ¿Por qué de Valencia no? Porque no nos han invitado a las fallas, así que ojo por ojo. Me parece muy bien. Claro, pero que ya veremos a ver. A ver cómo este año se da. Yo me he presentado al de Cádiz, es muy difícil ganar sin alas de Cádiz. Muy difícil. Yo me he presentado 14 veces con mi chirigota. Anda, qué bien. 14 veces no he ganado ni una. Bueno, pero es que cuidado, que el carnaval de Cádiz es muy complicado. Ya, ya, pero es que ni siquiera hemos cantado. Ah, no habéis cantado tampoco. Es que nos desmoralizan, nada más llegar. Pues ya tendría que tener una pista. Nada más llegar me dice, ¿tú dónde es de Jaén? Dice, no pasáis ni las preliminares. Me dicen, que ahora nos tienen desmoralizados, eso es bullying carnavaleros. No te ha dado ninguna pista esto hoy, eh. Bullying carnavaleros en todas reglas, en todas reglas. Y lo que hemos hecho, pues ha sido las 14 veces que hemos ido, huelga de pitos caídos. No cantamos. Que si hubiésemos cantado, bueno, se cae el falla, se cae el falla. Ahora que este año vamos a ir, Selu, este año vamos a ir. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. ¿De qué vais? ¿De qué vais? ¿De qué vamos nosotros? Tenemos preparado un tipo, que eso va a ser un bastinazo más grande que el garto de Jaén. Vamos a ir de aceitera pringosa de las cafeterías. Sorreando aceite vamos. Y así tenemos el paso para los bares, para todos lados, las cañas, perfecto para pedir. Un repertorio muy pegadizo tendréis. También. Pues también. Escurridizo, pegadizo. ¿Y cómo os llamáis? ¿Tiene algún nombre concreto? Los que pierden aceite, claro. Bueno, está bien. Y tenemos preparado una chirigota muy graciosa. A ver, ¿cómo se llama? Coge el girasol y te reviento, se llama. Dicen, no me echar aliento. Coge el girasol y te reviento. Por ahí va. Por ahí va. Pero bueno, todavía no me queda preparado un cuplé, todavía. Me queda un poquito. Así que yo creo que si me cojo algo prestada, ¿eh? Prestada. Algunas ideas de estos dos gaditanos. Yo voy para allá si no te importa. Movente, venga.